Mis vidas preciosas hermosas, ¿cómo están? Yo soy el Chismocito y les traigo puro chisme. Pero antes, les deseo una excelente semana llena de bendiciones y de mucho, pero mucho, amor. Chismocitos, y vámonos con medio metro. ¿Por qué? ¿Qué creen? Yo creo que a él se le hace muy gracioso burlarse de las desgracias ajenas y es que el muy condenado compartió una fotografía donde se le puede ver a él flotando en una alberca con el texto que dice, ya estamos sacando el paso de Devani, mi gente. Esta fotografía fue compartida en Twitter y obviamente fue del desagrado de varios internautas los cuales estuvieron denunciando el tuit. Además, de que hicieron comentarios muy desagradables hacia el bailarín. Vean lo que tiene que hacer medio tipejo para darse a notar. Burlarse de una persona la cual tuvo una muerte muy trágica y medio metro porque en un minuto de fama se burla de ella. Muy mal medio metro. Pero claro, como eres una persona que ya nadie te fuma y ya no estás vigente tienes que andarte colgando hasta de los difuntos por llamar la atención. Pero chismositos, vamos a cambiar de tema porque ayer por la noche dio inicio la Casa de los Famosos México y ya hasta nominado hubo. Así como lo oyen chismositos, ya se dio el estreno de la Casa de los Famosos México y esta contará con la conducción de Galilea Montijo. Pero a ver, espérenme un poquito porque aquí quiero abrir un paréntesis y hacer la siguiente pregunta. ¿Qué de verdad Televisa no tiene otras conductoras? ¿O por qué siempre tiene que ser Galilea Montijo? Ya claro, que no tengo nada en contra de ella pero siempre son los mismos personajes, ya que le cambian, ¿no? Pero bueno, a la conducción se le suma Diego de Arice, Pablo Chagra y Odalis García. La Casa de los Famosos tendrá un total de 10 semanas y el premio será de 4 millones de pesos para el famoso que salga ganador. Los participantes son Raquel Vigorra, Ferca Quiroz, Sofía Rivera de Torres, Apio Quijano, Nicolo Porcela, Bárbara Torres, Paul Stanley, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Jorge Loza, Marie Claire Hart y el nominado Poncho de Nigris. Además de un integrante misterioso que muy pronto su identidad será revelada. Chismocitos, pues a quienes estarán apoyando ustedes, yo por mi parte, mi apoyo será para Wendy, para Paul y para Bárbara Torres. Fíjense chismocitos que yo la verdad no entiendo qué hace Sergio Mayer en la casa. Recordemos que este tipo nada más anda de huele moles en todas partes y algo, algo tiene que ver en el caso de Héctor Parra. Pero bueno, el público decidió nominar a Poncho de Nigris y obviamente se notó que no fue del agrado para Poncho. Los participantes ya comienzan a vivir sus experiencias dentro de la Casa de los Famosos y luego de haber cenado juntos por primera vez, elegido sus camas y culminar con la primera jornada de convivencia, será a partir de ahora que podremos ver cómo transcurren los días para todos y cada uno de ellos y quiénes serán los primeros, además de Poncho de Nigris, en correr el riesgo de abandonar el reality show. Chismocitos, pues hasta aquí el chisme, yo me despido, cuídense mucho, Dios me los bendiga, hasta pronto, bye bye.